Tú, podrías ser la siguiente genia de esta generación. Podrías comprar una red social y dedicarte a construir cohetes. Podrías ganar el balón de oro y conquistar a una afición. Podrías ser actor, actriz, hacer el hit del verano, enamorar al mundo. Pero, pudiendo ser tantas cosas, no estaría nada mal empezar siendo tú. Tenemos ganas de conocerte. Tú, Ria. Realmente tú. ¡Gracias!